¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad voy a declamar un poema titulado Mamá, escrito por Iván Domínguez Acosta. Este poeta tiene su canal en YouTube, así que se lo estaré dejando en la descripción del video. El poema nos habla de lo importante que son las madres en nuestras vidas, así como también el reconocimiento por el amor, esfuerzo y dedicación que nos brindan, y saber que siempre estarán ahí para nosotros. Así que les invito a que vean el poema Mamá. Nadie más que tú posee la semilla de la abundancia, de la vida y del aliento del Creador. ¿Qué sería de mí si no hubieses decidido dar amor? Me llevaste en todo momento contigo, a pesar de cualquier dolor. Naciste cual estrella en el cielo, como nace un poema, y los sueños al escuchar una canción. Tantos años han pasado, y parece que nada en ti ha cambiado. Aún tienes esa luz en tu corazón, y tus brazos como un río desbordado. Siempre me esperan, inagotables, eternos, llenos de fe, como el que espera el hijo pródigo que un día marchó. Nadie más que tú, viene de todos los tiempos, de todos los mundos, de la tierra fértil. Eres la caricia de la mano de Dios, y del poeta, el manantial de inspiración. ¿Qué contará de ti el libro de la vida, si naciste guerrera, flor de primavera, y escarcha del campo invernal, y huella en el camino de aquellos que no saben cómo llegar? Nadie más que tú, mujer ancestral, misterio de la vida, mi ángel guardián, mereces ser llamada así, mamá. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, y si fue así, regálame un like, suscríbete, y recuerda activar la campanita de notificaciones, porque así no te perderás ninguno de mis videos. Recuerda que el día de la madre no es solo un día, sino es siempre, así que demuéstrale tu amor, ya que ella es un ser muy importante para todos nosotros. Antes de irnos, quiero mandar saluditos a... Y a muchas personitas más que andan dejando sus bellos comentarios, se los agradezco un montón. Y sin nada más que decir, yo soy Camila Valencia, y nos vemos en un próximo video. ¡Bye! ¡Mua!